Música Bueno, empezamos hoy trepidante, con acción trepidante ¿Quién lo iba a decir? Pero bueno, estas cosas hay que hacerlas también Bueno, parece que empieza... A aflojar, justo cuando me iba a poner a sembrar Hubiera molado que se... Vamos a intentarlo, ¿no? A ver, pero... Hubiera molado que se... Semillas necesarias, ¿cómo? Ah, vale, claro Vamos a empezar con las coles Sembrar col Voy sembrando rápido para que el agua de la lluvia Haga un poquillo del trabajo, ¿no? Que si no... Nos tenemos que poner ahora con un cubo de agua o con mierdas así Y tal Habíamos pensado en el último directo, si no recuerdo mal Darnos una vueltecilla por ahí, por los almacenes A buscar... A buscar... Bueno, varias cosas, ¿no? Que nos faltan, sobre todo una buena colección de hachas Y también habíamos dicho de ir Lo más importante de todo A la armería Saquear la armería enterita Que eso va a ser una aventura, desde luego Así que vamos a ver Te vienes poco arriba con la siembra La de comida que vas a sacar Claro, pero va congelada Por eso lo hago así La congelamos y ya no me tengo que preocupar de... Ya no me tengo que preocupar en la siguiente... Temporada, ¿no? De sembrar otra vez Por eso lo hago así Congelamos toda la comida Podemos ir por el congelador de la... Perfectamente Por el congelador de la... De la gasolinera O a por más de uno, como ese Que hay más Y ya está Pero bueno, para eso todavía queda un tiempecito Porque... Todavía queda un tiempecito para eso Hombre, tres cajas de cartuchos de escopeta, macho Y son las... No me habían salido, eh Creo que solo me había salido Una caja de cartuchos de escopeta Y no estoy seguro, eh Una Y ahora en una mierda de esas Me salen tres del tirón Muy bien, pues mira Sí, teníamos una ya Pues cuatro cajas de cartuchos de escopeta Que tenemos Lo cual, pues... No sé cuántos cartuchos trae cada caja Pero no son suficientes, eh Ahora mismo Cuando tengamos unas cuantas más Que saquemos la... La... La armería Y tal Ya nos vamos a liar a tiros allí Me voy a quedar solo Vamos a quedar solos Hay un mod de paraguas No, el paraguas no es un mod, eh El paraguas es del juego, de verdad Eh... El paraguas funciona Perfectamente Ya, tío Es que no se ve nada Yo así no puedo ir a ningún lado Voy a intentar Llegarme a la armería De todas formas Por... Bueno, por hacer algo Y a ver cómo nos va Yo no se ve... De verdad Me estoy agobiando y todo No se ve Nada O sea, nada Pero nada de nada O sea, yo no sé qué cojones le pasa al juego este, tío Cómo se les va la olla Con la... Nada A las 5 de la tarde, tío Aquí estamos a punto de morir, probablemente Espero que no, espero que no, pero... Pero tampoco... Anda, mire Me ha dado sueño ahora justo, tío Nos hemos levantado a las 8 de la mañana Y ya le ha dado sueño Madre mía Y bueno, y viene ahora un grupo aquí por la cara Esto ya es un problema, eh Voy a mirar por si acaso Pero ni de coña, tío Digo, a ver si tuviéramos encima Vitaminas Que es algo que Todo superviviente Tiene que llevar siempre Una cajita de vitaminas ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? Pues nada, voy a intentarlo, eh Por el tema de que con este hacha Hay mucho crítico Y el cansancio no se nota tanto, pero... Pero bueno Tampoco prometo... Grandes hazañas Calcular el timing, amigo Calcular el timing Sí, va con pánico Y... Pero bueno, el pánico da igual, eh Todo da igual Con el arma hecha Todo da igual Con el tema del crítico Si os fijáis Se caen más o menos igual Tenemos un 50% De probabilidad de crítico Un 50, eh Da igual el miedo Da igual el cansancio Da igual todo Lo que no da igual Son los mil zombies Que vienen por la puta cara Por la puta cara Están pidiendo Esto no... Eso es lo que no da igual Esa es la parte que no da igual Pero bueno Pues sí, no sé por qué todo el mundo pregunta por el Kenshi Es una cosa que no... Pero es que no hay un directo que no pregunten por el juego ese Y no sé por qué Un juego que ya me lo terminé Que ya lo jugué además muchas veces Y... Y... En el Kenshi 2 Ya no están trabajando en ese juego Desde hace años Pero no Pero todos los días En todos los directos Me preguntan por el juego ese En particular Y no... No sé por qué O sea, de verdad Hay otros juegos que hemos jugado también Y no me preguntan por él Por ellos tanto, ¿no? No sé Es una... Hasta la peña Le traerá buenos recuerdos, ¿no? El juego ese A mí no Porque tenía muchos bugs, eh Tenía ahí un... Tenía unos bugardos Que lo pasaba uno regular, ¿eh? Bueno, pues nada Pues aquí estamos Cansados Con sueños Y con la lluvia Y esto es un fracaso Y me piro Y me voy por donde he venido Bueno, si se sube en la furgo Y yo me cago en tu puta vida, ¿eh? De verdad, ¿eh? No, ya no tiene tantos bugs Ya cuando lo jugamos al final Ya estaba... Ya era la versión final Ya no... Pero el juego aún así Pues ya lo terminé Bueno, lo terminé A ver Terminé, ¿no? Porque yo estuve ahí Pues jugando hasta que me cansé Hasta que me aburrí Hasta que tenía yo ahí el ejército Y mi personaje era un psicópata Y... Nos pasábamos por la piedra Ahí a todos los guardias De la... De la Holy Nation Y ya está Y se acabó Por eso digo A mí que me pregunten Por el Seven Days O por el Project Zomboy Es normal Porque son juegos Que actualizan constantemente Y tal Pero es que hace años Que no lo... Está igual Hombre, puede jugar con mod Eso sí Pero no paran De preguntar por él Son personas diferentes Que lo preguntan Pero me parece Como un fenómeno raro ¿No? Que siempre Por el mismo juego Vamos a esperar Para acostarnos A una hora razonable Vamos a echar un vistacillo Bueno, lo de la lluvia Ha venido muy bien Por el tema De la... Combustible 39% Estado 52% Yo voy a... Vamos a reabastecer Y a reparar Ayer estuve viendo Un señor que ponía Chipichop, Dragon Ball City Y los dinosaurios Aquí no Aquí en Twitch Hay muchos canales De estos Que por culpa Por cierto Yo me quejo Cada 2x3 Porque por culpa De estos canales A mí me han jodido Seguramente habrá sido Por eso Lo de Videobag Canal de Videobag Cuando te joden ahora Por poner un trozo De un trailer Un trozo de tal Porque la gente No tiene luces Se ponen a... A poner películas Episodios de series Y movidas con copyright Hasta que alguien se queja Y pagamos todo justo Por pecadores Otra vez me he venido Sin... Sin vitaminas Ni nada Tranquilizantes si llevo Pero ya te digo Que no creo que los use Toma Porque hay un montón De idiotas Sin querer Mismo tipo Estuvo un tiempo Aquí poniendo Chipichok Árgola Para tu aventud Y ya no dejaba De pensar En cuando Disney Le meta más Pero vaya Que eso no pasa nada Te cierran el canal Y ya está No te va a venir Disney Y te va a meter una multa Ni nada parecido Te chapan el canal Y Twitch Cuando pasa eso Varias veces Pues se pone A tomar medidas Que afectan A todos los que Hacemos contenido Entonces ahora vengo yo Pongo un trailer De algo Para comentarlo Alguna mierda Y me meten Y me silencian El trailer O me ponen Un aviso O yo que sé Y así va Por eso me da Mucha rabia eso Pero coño No tenéis ya Páginas para subir Mierdas piratas Pues usad las páginas Esas coño Y no os vengáis A las plataformas Donde estamos los demás A darnos por el culo Pues ya veis Como está El patio De bonico Ahora por lo menos Se supone que estoy Medianamente descansado Bueno Bueno Medianamente descansado Pero bueno Así estamos Joder macho Esto es de loco Vamos a intentar Despistarlos ¿Vale? Así no Así no vamos A ningún lado Es imposible Vaya Yo no puedo Mantener ese montón De De zombies Yo puedo matar Un grupito Generoso 15 zombies Pero eso ya no Empiezan a venir Y a venir Y luego encima Vienen de más lejos No sé si es que El sonido Del hachazo En la frente No sé No No hemos despistado A nadie No hemos despistado Absolutamente A nadie Todo bien Bueno Bueno Que ahora aparecerán Seguro Porque este juego Va así Otra vez la oscuridad Total A las 10 de la mañana Venga Venga Vamos Vamos Bueno Ahora tendremos Que ir pillando Todo lo posible Y claro Lo malo es que tenemos La furgo allí Que aquello está lleno Esto lo hemos despejado Pero Vamos a ver Me da miedo Sacar la almádena Pero que coño Entre que cambia Cuento bien Muy bien Una cosa menos No me fío un pelo Pero parece que bien ¿No? Ay Dios mío ¿Qué hago yo con esto? ¿Y qué hago yo con esto? Pero lo peor de todo Es que tampoco parece Que estén yendo muchos zombies ahí Lo bueno Nos dará tiempo A llegar a la furgo Y volar ¿No? Yo creo que sí Hay unos Unos cuantos ahí cerca Todos hijos de puta Vamos a intentarlo A ver si arranca el coche rápido Que ya sabemos Cómo es este juego De cabrón A veces Menos mal Pues nada Cuando volvamos A la A la Armería Eso va a estar llenísimo Eh Porque ahí hay un premio Ahí hay premio gordo Y claro El jueguecito Pues tiene que dar Por el culo Tiene que dar Por el culo Todo lo posible Es un trabajo Yo lo entiendo Lo pillo Va a ir por aquí Y por aquí No hay como tironea el juego Tío Treinta y pico frames Por segundo Cuando llueve Y vas por la ciudad Con el coche Y eso Se te va Se te va a la mierda Por no hablar De la oscuridad A las once De la mañana Que por mucho Que llueva Monstruo Por mucho Que llueva Me ha parecido Ver a otro Hostia Pero bueno Pero si esto Lo teníamos limpio Ya de allí Hombre Tío Madre mía Todo esto Se supone Que es de la armería Todo está liada Esto es imposible Pues me han jodido Aunque encienda los faros Tío A mí lo que me preocupa No es el coche Es cuando yo Juego Cuando yo peleo Y eso Que me jode Que no puedo saquear Ni puedo hacer nada A las once De la mañana No Coño Por mucho Que llueva Tío Pues nada Una mierda Esto La verdad Que rabia Es que no es uno Que son un montón De zombies Tío Pero un montón Esto estuvimos ayer Limpiamos Toda la zona De almacenes Pero toda entera Estábamos ahí Solos Tranquilamente Y ahora mira tú El bombazo De zombies Que viene Por la cara Bueno yo creo Que todo esto Lo abrimos No Obviamente Sí Igual no dejamos Algún cubo Por aquí Que me han dicho Antes Me ha dicho Antes Julian Posible Más que posible Ahora Dios sabe Dónde Ese es el problema Perfecto A ver Esto de aquí Esto de aquí Por ejemplo No estará saqueado O a lo mejor Hemos podido entrar Desde el interior Prefiero hacerlo Desde fuera Vamos a intentarlo Porque ahora Todos los que me estaban siguiendo Van a entrar Mira ya vienen por allí Vale No sé No sé hasta dónde llegarán Igual se paran antes Que igual llegan hasta mí Entonces voy a Voy a alejarme un poquito más Para echar un vistacillo Y miedo me da Miedo me da Si vienen todos Pues hay que estar pendiente Claro Muy bueno Le he dado de lejos Sin que estuvieran iluminados Siquiera ¿Otro? Joder Mira Y ahora Y ahora que sí estaba iluminado Y no le da Tío Muy bien Muy perita Todo Creo que van a venir Unos cuantos más Esto ya es Hay que estar Ah Claro, claro Lo que yo quería Romper el La teja Apuntando aquí al suelo La teja ¿Cómo que? ¿Cómo me ha leído la mente El juego, tío? A veces como brujería Casi A ver Este de mi cara Bueno, pues nada Grupito aquí infinito Teniendo en cuenta Lo que hay fuera Poco es lo que hay aquí Poco es Venga Abierto todo Pues probablemente Habremos saqueado Casi todo ya A ver Yo sé que todo no Pero Pero vaya Yo creo que estas mierdas Que están abiertas Probablemente están ya Más que saqueados Y me da mucho miedo Meterme aquí Porque si bien ahora Un grupito de dos Dos o tres Estamos muertos Si me saliera una Ya que estamos aquí Tío Preferiría que me saliera Un cubo Un cubo, perdón Una regadera Que sería lo suyo Yo sé que es mucho pedir Pero Ay coño Susto me ha dado Eh Yo en serio Tío Pues nada Otro casi bocado Que me dan ahí De guays Están perdonando la vida Bastante ya Estos son fallos Fallos del low Fallos del low total Nada A ver Vamos allá Esto da a la calle No, no Bueno, espérate Por si acaso Le doy aquí primero Yo creo que no Que esto no da a la calle Porque aquí hay un O sí Yo creo que no Que da como unos trasterillos Ahí ¿Cómo va a dar a la calle? Hombre Si son Telas de estas metálicas Tío, vaya sitio grande Ya que estoy con esto Hasta que no Lo del golpe fantasma Según un montón de gente En mi canal Insisten En que se trata De apuntar bien Que los golpes fantasmas Si apuntas bien No existen ¿Vale? Que los golpes fantasmas Son cosa mía Es simplemente Porque yo no pongo El punto de mira Sobre el zombie Hasta que no lo vea No lo voy a descartar Puede ser Hasta que no Tengamos la prueba Feaciente De que realmente Es así No lo descarto Del todo Bueno Voy a venir ahora Porque Tengo que guardar Tío, tío No se ve nada Hermano Pero que cojones Tío Que son las 2 de la tarde Tío Pero que polla Es esto, tío Me cago en todo Madre mía Que puto asco Bueno Y lo peor Es lo que viene Lo peor Es lo que viene De ahí por la No, esto ya no Olvídate Vaya Olvídate Y ahora por aquí Hay otro grupo Grupo El grupo se ha ido Por aquí detrás Que no se Venga Ahí esperándome La furgo Todo el mundo Pues muy bien Pues muy bien Hasta las 2 de la tarde A oscuras Pues por qué no ¿Verdad? Por qué no He dejado los faros Encendidos ¿Sabes? Me llego a quedar Sin batería o algo Ya verás Qué risa Es que se ve Dentro de un edificio Donde no hay luz Porque ya no hay electricidad No hay luz No hay linterna Ni nada Dentro del edificio Se ve más Que en la calle Es que no tiene ningún sentido Dentro de un edificio cerrado Sin luz Se ve más Que cuando sales a la calle A ver Toma Pues ya llevamos unas vitaminas Puestas en favoritos Para que esto no Yo imagino que no tenemos ahora Vitaminas Porque En su momento Las habremos gastado Y por eso Porque claro Yo siempre la tenía en favorito O a lo mejor es porque Que este personaje No llevaba eso No tengo ni idea Pero Bueno Pues nada Otro maravilloso día lluvioso De ruina ¿Qué vamos a hacer? A mí ya Directamente A mí Diablo 4 Ya me importa una polla Sinceramente No sabía eso No sabía lo del Season Pass Me enteré el otro día Y me quedé flipado Me quedé Pero a cuadros O sea dije Pero bueno Espérate ¿En serio? Y no Y la peña ya lo defiende No es que es para cosméticos Es que para ni cosméticos Ni hostia O sea que un juego Va al 80 euros Y el contenido del juego Se tiene que conseguir jugando O sea La ropa Los cosméticos Lo que sea 80 putos euros No que ahora Nota que quiera tener Todo el contenido Sea cosmético o no Tiene que pagar Más de 80 O sea encima de los 80 euros Otra vez pagar más Andá a tomar por culo Hombre Pero bueno Que porque yo no compro El Diablo 4 No se va a arruinar Blizzard No pasa nada No sabía De hecho Yo con el tema de Blizzard De los escándalos Y del repugnante jefe Que tiene Y todo eso Yo le tengo el boicot Echado hace un montón de años Ya O sea yo hace años Que no toco nada De Activision Blizzard Años Y Y el otro día Pues no sé Fue como Tuve una revelación Que pensé Tío Hay un montón de juegos De estos Porque yo Diablo Era muy fan A mi Diablo Me flipaba O sea yo me lo he pasado Genial con Diablo 1 Con Diablo 2 Y con Diablo 3 Me lo he pasado muy bien Y digo Mira tú que el Diablo 2 Resurrected No jugué Y ahora va a salir Diablo 4 Que eso va a ser un juego seguro increíble Y yo me lo voy a perder Por mis convicciones Que luego encima Encima no valen para nada Porque no valen para nada Y eso sigue siendo igual Pero cuando Me decido Y digo Pues sí Pues lo voy a jugar Y el otro día Leo por ahí El Season Pass Va a salir de De salida Va a tener Season Pass Y no sé qué Y digo Espera, espera ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que Season Pass? Y me he quedado loco Pero loco Season Pass Y se quedan tan tranquilos Y se quedan tan anchos Claro Season Pass ¿Por qué no? Si es más dinero Y es gratis Nada más que hay que decir Dame más Y me lo dan Claro Eso ya de Eso de desbloquear contenido jugando Ya no se lleva, ¿no? Haciendo Haciendo logros Y Eso ya no, ¿no? Eso ya fue ¿A que sí? Ya, ya lo sé Ya Bueno, pues ya veis Cómo está esto Aquí no Aquí no creo yo Que saqué Ni qué Aquí vamos a tener Que llevarnos a los zombies Bueno, si no me quedo pillado aquí Porque eso de traer La furga aquí Ha sido un error Un error garrafal La furga está casi quieta Se podría romper el motor Se podría calar Y ahí nos quedamos Pues es obvio que aquí más lo llevamos ¿No? Es obvio que sí Podríamos traerlos aquí Quemarlos a todos Y también podríamos pitar Y hacer que se vengan muchos de ellos para acá Y darle vueltas a la manzana Y darle vueltas a la manzana Hasta que Hasta que los despistemos También A mí me encantaba ese Ha puesto el mejor ejemplo Pocholo No sé si te acordarás Cuando salió ese juego Era el principio del tema del online ¿No? Equipo online ¿No? Y En el Dead Rising en particular Pusieron unas llaves Que eran DLCs Que tú te los pillabas Pero eran gratis Eran DLCs Que simplemente era un Un aliciente Para que tú te pusieras El online Para que te conectaras la consola Que ahora te obligan Ahí era opcional Y también era un aliciente Para Para comprarte el juego ¿No? Tener ahí Contenido descargable Extra Contenido Que te tenías que bajar La gente se quejaba en aquella época ¿Eh? Y era gratis Se quejaban ¿Eh? Eh Y era gratis Y ahora una llave Para un traje Te la tienes que comprar La llave vale Y encima No es barato Porque Cuando la mierda esta empezó Eran microtransacciones Lo que se llamaba Microtransacciones Micro 20 céntimos Eso es lo que valía antes Porque era Coño Sentido común 20 céntimos Que vas a pagar más Pero no 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 Ahora te pone la cosa 5 euros 10 euros Venga Una armadura 12 euros Venga Un skin de no se que 15 euros Pero bueno Pero bueno Pues no hablar de los season packs Que ya son de puta risa 20, 30, 40 euros Después Aparte de los 80 euros del juego O sea Es una locura esto Es una puta locura Hemos perdido el norte Totalmente Vaya Porque ya no digo las compañías Las compañías es normal Si les pagan Pues lo hacen Yo digo el consumidor O sea Les sube a los cojones Y lo peor son los pobres O sea Los que somos pobres Y no gastamos ese dinero Eso ya es para flipar Porque el rico Dice uno bueno Rico bueno Pero el tieso Que coño hace Gastándose season Comprándose season packs Y mierdas de estas Pero esto que es Pero bueno Ya está bien De rajear por hoy Yo voy a bajarme De la furga Ahora cuando estemos cerca Me voy a bajar Aparcamos Y me voy a mover Todos los zombies posibles Para despejar la zona Y poder saquear Esto es de locos Mira como está Esto es un puto Avispero Totalmente petado De zombies Esto es imposible Yo creo de manejar Pero bueno Yo lo voy a intentar Pero Está complicado Esto está complicado Hostia Mira tú lo que hay ahí Es que no puedo ni avanzar Con la furgo Entonces se van a dar la vuelta Esto casi que me están obligando Al fuego 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 Como no pumo Yo no quiero Yo creo que sí Pues nada Furgo aquí Paro motor Me bajo Grito Y empezamos ahora La aventura Y esto va a ser una movida Pero bueno Pero si eso Yo recuerdo Que en su día Hubo bastante polémica En las revistas De videojuegos En las páginas web Y eso Hablaban de las famosas Armaduras del Oblivion Que eso era un cachondeo La armadura del caballo Para un juego Que encima Era totalmente single Que era para jugar solo No tenía ninguna función online Esa armadura No le iba a ver nadie No tenía ningún sentido Y Y la peña se gastó una pasta Una locura eso Bueno pues nada Aquí estamos jugándonos la vida Como siempre Con un buen grupito De zombies Que me gustaría despistar A ver Si los pudiéramos despistar Entre el bosque Estaría bien El problema de esto Claro es que Entre los árboles Seguro que hay más zombies Y estamos en un bucle Bueno Estamos jugando el culo Bueno Por no hablar de todos Los que se quedan allí Que ya veis Que no tienen mucha intención De seguirme Cuando el grupo Es tan grande Ahora vamos a volver allí Y va a estar aquello Lleno de zombies otra vez Y ese es el problema Que estamos en un bucle infinito Porque no se vienen todos Y son tantísimos Que luego llegamos allí Hay otro grupo gigante Y otro Y otro Y otro Y es infinito Es un bucle de Y la cosa va a acabar fatal Y luego esto de los árboles Que no se ve una polla Y aquí podemos despistar Con los árboles Bueno No hay minigun Estaría guay Pero vaya Prácticamente nos vamos a ver Obligados a hacer alguna De estas Tío Si es que no No hay más Voy a intentar A ver Rodear A ver Cómo está la armería Moviéndonos por aquí Voy a ir incluso Un poquito en sigilo Vale ¿Cuántos me siguen? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Y eso que vamos Medio Seis Cada vez serán más Claro ¿Qué pasa, Carbo? ¡Carbo! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pues venga Me paro aquí Vamos a hablar Vamos a hablar un poco Quita de mi cara Te quites, coño Pesao Otro que viene por ahí Fallo Y eso que le he pegado O sea, fallo Digo, al revés Le he dado Y eso que he disparado Desde Pekín He pegado el hachazo Desde cuenta De puta Perdón Me sale del alma Sale del alma Bueno, pues parece Que ha funcionado Parece que no hay mucho aquí O sea, buena señal esto Que no va lo que había Es que eso estaba De miedo Vaya A ver ¿De dónde ha salido? ¿Habéis visto eso? Sí, esta noche A las once de la noche Hay peli, sí Cuatro a la vez viene Unos que además Es que no sé ni cómo me ven Es de pronto Me huelen, ¿no? O algo, ¿no? Los matan mejor Ah, que estoy cansado Cuidado con eso Cuidado Quita, coño Bien Bien ¿Para qué estamos ya? Bueno Ya lo hemos liado Ya lo hemos liado Cago en mi puta vida Tío, qué coraje me da esto De verdad El sistema de El sistema de guardar Las cosas automáticos Está muy bien Pero te tienes que acordar De ponerlo todo en favorito Y no sé qué Porque siempre acabas guardando Cosas que necesitas Y es Va Vaya mierda, tío Pues nada Pues Pues puta madre No podemos entrar En la En la mierda esta ¿Vale? No podemos entrar tampoco Por el techo Que es la otra manera Que no he traído tampoco Materiales Y ahora que ya habíamos conseguido Despichar a los zombies Ahora pillar el camino Para allá Otra vez vamos a llamar A todos los zombies Y esto que Con el trabajito que ha costado Despejarlo Y no ha valido Para absolutamente nada Ahí estamos A mí es que me pasa Todo el rato, tío Porque soy muy despichado Con la mierda Es que me pasa Todo el rato igual Si es que de hecho Cuando estaba Cuando estábamos guardando Las cosas Me he dado cuenta En un momento Que se estaba Guardando la almadena Y he pensado Bueno, ahora la cojo Pensad ni polla Y esto además Es que no se puede Derromper de ninguna manera Que no sea con la almadena Pues nada Ridiculazo Nuevo ridículo servido Y me voy Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo como